El presidente Luis Abinader ha dicho que le queda hasta el día 17 de agosto de este año para él decidir si intenta repostularse de nuevo, como dice mucha gente, cuatro más y después hablamos, o si no. Intenta repostularse o no, le queda hasta el 17 de agosto. Mi teléfono, el número 809-224 está en pantalla y creo que el teléfono del canal también. ¿Qué usted opina? ¿El presidente debe intentar reelegirse? ¿Sí o no? A ver si la gente desea llamar, yo no sé si la gente está en eso, pero sería muy interesante. Es algo que se viene mencionando desde hace mucho y ahí comenzamos con la primera llamada. Bueno, buenas, saludos. 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 Buenas tardes. ¿De dónde me llama? De la herradura. De la herradura. ¿Usted cree que el presidente debe optar por un nuevo periodo? ¿Sí o no? Claro, claro. Lo está haciendo bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, el primero, Grisel, ahí dice que sí, que lo está haciendo bien, que debe optar por un nuevo periodo. Ahí están los teléfonos. Las líneas están abiertas para que usted pueda opinar. Aquí hay una. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos ha hablado y desde dónde, por favor? Le habla Juan Arimendi Rodríguez, del ciruelito. ¿Cree usted sí o no que se va a postular Luis Abinader nuevamente? Un momentito. Sí, que se repostule. Gracias. Gracias. Aquí hay otra. Hello, buenas. Hello al celular. Sí, ¿qué me habla? Luis Acevedo, de la Isabela, Puerto Plata. De la Isabela, Puerto Plata. Luis, el presidente, ¿qué usted cree? ¿Va a intentar o no va a intentar? Sí, 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 que se va a reelegir, se va a reelegir. Ah, está bien. Gracias, Luis, de la Isabela, Puerto Plata. Hay otra llamada aquí, vamos a ver. Hello, buenas. Buenas. Sí, ¿quién me habla? De Atomayor. ¿Quién me habla? Blanca, de Atomayor. De Atomayor, Blanca, Blanca. ¿Usted cree que el presidente va a intentar o no va? Dígame, doña Blanca. Sí, que va, que va. Ah, usted dice que va. Que intente, pero vaya, en nombre de Dios. Usted dice que sí, que vaya. ¿Por qué? Porque es bueno, porque ha hecho lo que yo no había hecho nunca. Gracias, doña Blanca. Aquí tengo otra llamada. Hello. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, bien. ¿De dónde nos llaman, eh? Le llamo de aquí, de la Plaza del Portal, frente a Prasma. ¿Debe, Luis Abinader, reelegirse o no? Para mí el presidente debe de seguir. Ah, está bien. Dice que debe de seguir, pero yo pienso bueno. Él lo está haciendo muy bien. Gracias. Gracias, hermano. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Me hablan desde dónde? Del factor de Nagua. Del factor de Nagua. ¿Usted cree que el presidente debe intentar reelegirse? ¿Sí o no? Sí, señor. Cuatro más y después hablamos. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien. Muchas gracias, la gente de Nagua. Bueno, aquí hay otra llamada. Vamos a ver, Grisel. Hello, buenas. Buenas. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Desde Santiago. Desde Santiago. ¿Usted cree que el presidente debe intentar reelegirse, sí o no? Por supuesto que sí. Bueno, gracias, mi amor. Aquí hay otra llamada, Grisel. Hello, buenas. Buenas. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Desde Villas Agrícola. Villas Agrícola. Eso está en Santo Domingo, gracias. ¿Usted cree que el presidente debe intentar reelegirse, sí o no? Cuatro años más, Francis Soto, cuatro años más. Bueno, gracias, Francis Soto. Aquí hay otra llamada, Grisel. Estamos en Teleuniverso, Canal 29, en el programa Ustedes y Nosotros. Hello, buenas. Hello. Sí, de aquí de Jarabacoa. De Jarabacoa. Un poquito más alto, Jarabacoa, Jarabacoa. El presidente, ¿tú crees que va a intentar reelegirse, sí o no? Sí, sí. Cuatro años más. Bueno, está bien. Gracias, Jarabacoa. El pueblo está llamando. Ustedes y nosotros con el pueblo. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Desde Jaibón, Juan González. De Jaibón, Juan González. Juan, el presidente debe reelegirse. La buena salada, la tierra de María Emilia. Sí. Juan, el presidente, ¿tú crees que va a intentar por un nuevo periodo, sí o no? Bueno, se puede elegir, pero más tiene que controlar. Hay los policías con los toros, los únicos por acá, para que siga haciendo bien. Ah, está bien. Gracias, hermano. Entonces, sí, fue la respuesta de él. Sí, sí. Hello. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? De Jaibón. De Jaibón. De Jaibón. De Jaibón. ¿Está crees que el presidente va a intentar reelegirse, sí o no? Hello. Ah, se fue la llamada, entró otra, dice. Hello, buenas. Hello. 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 Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde me hablan? Patricia de Sosúa. Desde Sosúa. Patricia, ¿debe el presidente Luis Sabinadero optar por reelegirse? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuatro años más. Gracias por la llamada. Gracias, Patricia, desde Sosúa. Hello, buenas. Hello. ¿Alguien está en el celular? Se fue. Viene otra ahí mismo. Ahí. Hello, buenas tardes. Hello. Hello, buenas. ¿Se está cayendo? Aquí en el canal tenemos llamada. No. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Fran, usted desde la capital dominicana, Santo Domingo. Muchas gracias. ¿Debe Luis Sabinadero optar por la reelección, sí o no? Sí, señora. Gracias por su llamada. El pueblo está opinando. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? Desde Bonau. Bonau, Grisel. ¿Debe Luis Sabinadero optar por él? Un momentito, un momentito. ¿Debe Luis Sabinadero optar por un nuevo periodo de reelección, sí o no? Siete años más. Siete años más. Bueno, Grisel, ya tenemos que irnos. Ya no me llamen más porque entonces ya usted sabe ahora. Bueno, aquí son cinco, diez, trece. Trece llamadas recibidas, trece llamadas que dicen que sí. Dicen trece llamadas que el presidente debe optar. El cien por ciento de las llamadas que recibimos. Bueno, Luis Sabinadero. Dijeron que sí, que debe optar. Bueno. Señora, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Bendiciones, gracias por sus llamadas. Ustedes y nosotros.